Pasamos a la zona de Taurada, acá a Asunción, porque ya vecinos otra vez denuncian quejas contra los famosos chespis, contra los adictos a las drogas que en horas de la madrugada ingresan a las viviendas, roban todo lo que puedan en varios lugares, saltan la muralla, trepan las murallas y por lo menos las denuncias concretas que llevaban, por ejemplo, escalera, manguera, calzado deportivo, todo, todo, todo. Ahí estamos observando una escalera metálica que se llevó de un vecino. Realizaron las denuncias, según al menos este señor que nos habló, que fueron hasta la comisaría 20 de Asunción, que es la jurisdiccional, que la policía no le hizo caso. Entonces es difícil, dijo él, que también. Y ahí ya nosotros podemos enlazar con lo que dijo el señor. Exactamente, que funcionen las instituciones, verdad, para que la ciudadanía esté un poco más tranquila. Mira, tranquilamente en horas de la madrugada, ahora acá es la escalera que no es así. Y lógicamente pide también la mayor presencia policial para evitar estos robos que se producen ya en horas de la madrugada donde la ciudadanía está durmiendo tranquilamente. Vimos imágenes ya de todo tipo en estos años, verdad, por ejemplo, carretillas llenas de compresores, qué sé yo, herramientas, herramientas de construcción que durante horas de la noche y madrugada la gente lleva y trae como si nada, verdad, televisores de... De todo, de todo ya vimos. De gran pulgar, así de gran pulgar. Sí, sí, hasta de yacarén, muchachos, de piso, de verdad, en vivienda, recuerdo una imagen en San Lorenzo. Sí. De todo vimos. De todo, nosotros ya vimos, de todo ya vimos, de verdad. Y es la ciudadanía la que más reacciona finalmente con el tema de, por lo menos, incorporar un poco de tecnología, algunas cámaras de circuitos cerrados. Y por eso, el circuito cerrado, ahí se cerraba, de verdad. Nuevamente. A los supuestos adictos que rondan la zona, fundamentalmente en horas de la madrugada. Bueno, vayamos a escuchar en este caso a don Oscar Paredes. La gente está muy cansada de los adictos. Y en la entrada, así de madrugada, está ahora, suponemos, la van a un alado, entran casa por casa, llevan lo que encuentran. Y estamos cansados. ¿Revisaron denuncias ustedes? Sí, hicimos la denuncia la comisaría de 20, pero pasa pelota. Se dan vueltas y vueltas y ellos no quieren agarrar la denuncia. ¿Qué es lo que llevan más? Y lo que encuentran a su paso. Escalera, manguera, hasta champión. ¿Serían adictos conocidos de la zona? Sí, son adictos, no puedo dar nombres. Son adictos. ¿Son adictos conocidos? Sí, 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 son conocidos, son dos personas. Oscar, la última que hiciste la denuncia justamente, ¿qué fue lo que te manifestó el policía? Bueno, me fui con el dueño de la escalera, la comisaría de 20, y le dije, vamos a agarrarle al muchacho, y me dijo el policía, no, no podemos hacer nada, sin orden. ¿Cómo van a, no sé, no entiendo, yo no me explico. Entonces le dije al policía, dame tu uniforme y yo a ver el trabajo, le dije. Me miró bien así. No, vayan a hacer ustedes lo que quieran, me dijo. Ellos no tienen que hacer eso. ¿Son peligrosos estos adictos? Sí, supongamos, sí, porque siempre se va la gente a trabajar a las 3 y media, a las 4 de la mañana le pide plata, si no le dan, cualquier cosa le tiran.